Claro, estamos hablando ya del presupuesto 2014. Fernando Frakelli en esta mañana nos cuenta algunos detalles. Alejandro Roberto, buen día. Claro, fue uno de los temas centrales en el Parlamento Nacional, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación, la presencia del equipo económico, la presencia del ministro Hernán Lorenzino, el viceministro Axel Kicillof, el secretario de Hacienda Cosentino. Los diferentes funcionarios estuvieron hablando en dos partes. Primero, ante la presentación, lo que fue la presentación formal del presupuesto para el año 2014 y posteriormente ya en el seno de la Comisión de Presupuestos y Hacienda durante la tarde de ayer, hablando ya con los números más finos respecto al tema económico. Algunos datos que dio el ministro de Economía, un crecimiento para el año que viene de un 6,2%, un dólar a 6,33 pesos y también un índice inflacionario previsto para el año 2014 del 10,3%. Algunos de los puntos centrales que ha dado a conocer el ministro Hernán Lorenzino. ¿Qué es lo que pasó en definitiva en la Comisión de Presupuestos y Hacienda? Hacienda que el próximo día martes va a volver a reunirse porque en 15 días ya se espera que este proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputados para tener lo que se podría denominar la primera media sanción parlamentaria. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Vamos a ver las siguientes repercusiones. Venimos a presentar este proyecto de presupuesto que esperamos se convierta en la ley con la firme convicción de que la mejor apuesta o la apuesta que debemos hacer los argentinos es seguir trabajando por la continuidad de este proyecto que ha puesto en escena como centralidad al trabajo. No queda muy claro cómo se pasa de cuentas públicas de la Administración Nacional que desde el 2009 para acá vienen dando un resultado financiero negativo. En el caso de este año de aproximadamente 35.000 millones de pesos que están financiándose con fondos del sistema previsional o del Banco Central a una situación donde las cuentas públicas, de acuerdo a lo que él dijo, tendrían un resultado rápidamente positivo y no necesitarían de esta asistencia. Lo que el Ministro dijo a lo largo de su disertación, una cantidad importante de veces, de un proyecto político que tiene una propuesta económica. Y defendió esas políticas basadas en el gasto contracíclico para evitar los efectos nocivos sobre nuestro país de la crisis internacional. Hay dos aspectos para resaltar de este proyecto de presupuesto en cuanto a las cifras macroeconómicas. Una, el crecimiento económico, 6,2%. Es decir, se mantiene una perspectiva de crecimiento y muy fuerte. Recordemos que estamos todavía en una situación mundial de crisis internacional, inclusive en la región, con algunos problemas, particularmente en Brasil. Un dato que no es menor para la economía argentina, con un freno en el crecimiento en Brasil de este año y que probablemente se extienda hacia el año próximo. Y sin embargo, Argentina mantiene una proyección de crecimiento del 6,2%. Y recordemos que siempre la proyección del crecimiento que da el presupuesto es moderada, es cautelosa en general, da muy por debajo de lo que después efectivamente se cumple y sin embargo se ha fijado una meta alta. El otro dato importante y que va en correlación con esto es algo que comentaba recién el diputado Claudio Lozano, el superávit primario, el resultado financiero que tiene el Estado Nacional, la Administración Nacional por ingresos y gastos. Está dando para el año que viene un superávit de 2,6% del producto bruto. Es una recuperación con respecto a los años anteriores donde normalmente se daba que la proyección era que ingresos y gastos iban a estar casi equiparados, se había perdido esto del superávit primario que fue una de las claves, diría, de los primeros años del kirchnerismo. Hasta el 2006, 2007, Argentina se caracterizó por ese superávit primario que le permitía tener recursos fiscales muy importantes para tener una política activa. Después con la crisis estos datos empezaron a complicarse un poquito y quedaron en prácticamente una paridad. Según la proyección, el año que viene volvería a tener, digamos, cierta amplitud, cierta comodidad del presupuesto con un superávit que si se cumple es muy importante del 2,6%. Digo, estos son los datos más importantes más allá de otras proyecciones que están provocando algún otro tipo de repercusiones y sobre todo críticas. Que la inflación esté en el orden del 10% obviamente es un punto que es cuestionado por aquellos que sostienen que este número no refleja la realidad. En realidad, para este caso, para el presupuesto, esto es simplemente una proyección para medir el nivel de gasto real y no es en realidad una proyección en sí sobre lo que va a pasar en la economía. También el tema del valor del dólar, 6 pesos con 33, es una referencia que después normalmente queda retrasada. Recordemos, para este año, el dólar que había previsto el presupuesto el año pasado era de 5 pesos con 10, es decir, un valor que fue rápidamente superado en los primeros meses del año y estamos en 5,75. Es decir, no son valores que modifiquen enormemente la proyección ni mucho menos el presupuesto. Importa mucho más el tema de que si este presupuesto está visto en un país en crecimiento, que este es el dato que destacábamos al principio, y cómo va a ser el resultado financiero para saber si el gobierno va a tener recursos para cumplir con otro tipo de metas sociales. Estos son los dos datos que por eso resaltamos de este presupuesto que se presentó ayer. Bien, Raúl.